En un pueblo costero azotado por la niebla, vivía un hombre llamado Arturo, poseído por una obsesión enfermiza coleccionar los ecos de la muerte. Utilizaba un viejo fonógrafo para capturar los últimos suspiros de los moribundos, sus gritos de agonía y sus súplicas desesperadas. Arturo vivía en una mansión aislada en lo alto de un acantilado, donde nadie se atrevía a ir. Su pasatiempo macabro lo convirtió en una leyenda local, susurrada con terror y respeto por los habitantes del pueblo. Un día, un joven médico llamado Tomás, intrigado por las historias sobre Arturo, decidió visitarlo. Al llegar a la mansión, Tomás se encontró con un hombre pálido y demacrado, con ojos que reflejaban una profunda oscuridad. Arturo lo invitó a entrar y le mostró su colección de fonógrafos, cada uno con una etiqueta que indicaba la fecha y el lugar de la grabación. Tomás, fascinado y a la vez horrorizado, escuchó algunas de las grabaciones. Eran desgarradoras llantos de niños, gritos de terror, palabras de amor y perdón pronunciadas en el último aliento. Sintió una ola de náuseas y mareos, la atmósfera de la casa lo asfixiaba. De repente, Arturo puso una nueva grabación. Era un sonido gutural, agonizante, como si alguien estuviera siendo estrangulado. La voz, apenas audible, susurraba, ayuda. Punto punto. Por favor. Punto punto. Estoy aquí. Punto punto comillas punto. La voz se repetía una y otra vez, cada vez más desesperada. Tomás, temblando de miedo, le preguntó a Arturo quién era la voz. Arturo sonrió con una sonrisa cruel y le respondió, esa voz eres tú, Tomás. Ahora perteneces a mi colección. Tomás intentó huir, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas. Arturo lo miraba con ojos fríos mientras la voz de Tomás se reproducía una y otra vez en el fonógrafo, convirtiéndose en parte de su macabra colección.